Los últimos restos se borran en el atardecer Tiempo atrás se juntaron, músicos con la... Y hoy nadie puede nadie, ni nadie canta igual que... Estoy de vuelta en el garaje Es el regreso de un largo viaje De nuevo en casa y la guitarra Corde seco, bueno, y tantas ganas A todo volumen, porque sí Una banana se va a tener aquí Salta y cruje el amplificador Todo el barrio ya se enteró Estoy de vuelta en el garaje La luna fuera, sobre la calle De nuevo en casa las cosas viven Nada fue en vano Y el tipo insiste A todo volumen, porque sí Una banana se va a tener aquí Salta y cruje el amplificador Todo el barrio ya se enteró La luna fuera, sobre la calle La luna fuera, sobre la calle De nuevo en casa las cosas viven La luna fuera, sobre la calle La luna fuera, sobre la calle Estoy de vuelta en el garaje La luna fuera, sobre la calle Salta y cruje el amplificador Todo el barrio ya se enteró Salta y cruje el amplificador Salta y cruje el amplificador Todo el barrio ya se enteró Salta y cruje el amplificador 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 Al presente Hice un camino peligroso Con intención de agarrar en tu camisa De nombrarte Pero me detuvieron palabras de cuchillo Y desde tu miedo él no vino a cortarme La palabra caballó de mis encierros Se disparó de la noche Llegó al desierto Yo con mi voz, usted la suya De la tora de un olor A venda sucia sueño Con gusto a poco Yo con mi voz Allá vosotros Y la palabra cansada de la lluvia La palabra cachorra de mis lunas Misterio de hombre Peleando como mujer desnuda La palabra enguina de tus fuentes La palabra cachorra de mis lunas Misterio de hombre Peleando como mujer desnuda Va a ir a ti La palabra cachorra de mis lunas ¡A la palabra chorra de mis lunas! Gracias a Dios ¡El tiempo! ¡Suscríbete! 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 tan blanca, caché y de ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tinta y papel Carbonizar Comparando carbonizar Recorriendo el futuro Tendal Luna y hollín En el cielo, luna y hollín Envolviendo castillos Que guardan un muerto confín Luces de la rada Que van por ahí Parcos balanceándose el viento Luces de la rada Que van por ahí Parcos balanceándose el viento Amarcos Brindados Arriendo Ombre y mujer En la calle Hombre y mujer Los vestigios De un bello Pered Llego y corcel Un amor de Llego y corcel Volvorienta volando Apurando sus cascos infiel Hombre y mujer En la pista Hombre y mujer Respirando el futuro Placer Torre y alfil Como siempre Torre y alfil Evitando palabras Evitando palabras Guardando Y perdiendo Red Y Luces de la rada Que van por ahí Parcos balanceándose el viento Luces de la rada Que van por ahí Parcos balanceándose el viento Amarcos 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 Brindados Invales Ansios La Ana Turner La Ana Turner Soñó muy contenta Se metió en la calle Sin cerrar la puerta La siguió un bandido De mirada negra Volvió de su brazo Y cerró la puerta La Ana Turner Se quedó despierta Oyendo ronquido Se miró la puerta Se fue a la cocina Se peinó la crecha Se fumó desnuda Entre marchas viejas TeXo De la noche Sin cerrar Ta TeXo Ve As A una tarde despidió al bandido Sin llevarlo un mate, sin desear testigos Se metió en la cama, se abrazó las piernas Piro la estampita, impidió por ella Piro la estampita 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 Ayúdame, 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 ayúdame que yo te ajúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame que yo te ayudaré, es que uno para dos y dos para uno, sinceramente estás vigente. Ayúdame, ayúdame que yo te ayudaré. Ayúdame, ayúdame, ayúdame que yo te ayudaré. Ayúdame, ayúdame, ayúdame que yo te ayudaré. Ayúdame, ayúdame que yo te ayudaré. Ayúdame que yo te ayudaré. Ayúdame que yo te ayudaré. Con mi gente, 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 con mi gente. Ayúdame, ayúdame que yo te ayudaré. Ayúdame, ayúdame que yo te ayudaré. Ayúdame, ayúdame que yo te ayudaré. Ayúdame, ayúdame, ayúdame que yo te ayudaré. Ayúdame, ayúdame que yo te ayudaré. Ayúdame, ayúdame que yo te ayudaré. Ay, 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 ay Ayúdame, pero que ayúdame Ayúdame que yo te ayudaré Todo en un lugar Ayúdame que yo te ayudaré Buenas noches, arriba La máquina del tiempo da un círculo entero Da un círculo entero A través del tiempo Vuelve al mismo punto Y todos renacemos Un, dos, tres, vamos Comienza la escuela Y yo sin ganas de madrugar Comienza el repecho Y yo sin ganas de pedalear Comienza el goceo Y yo sin ganas de discutir Comienza el verano Y yo sin ganas de retrodar Comienza la cena Y yo con ganas de no hablar Comienza la cena Y yo sin ganas de petacar Comienza la cena Y yo con ganas de hacer reír Comienza la cena Y yo con ganas de no morir Y yo sin 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 ganas de no morir Comienza el recreo Y yo sin ganas de no morir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.